La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el pool, ahora estamos fresa en el pool Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Son las 6 AM en el party, de agosto y no tiene mari Prendo ese necesario, vale, no de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo pasa el barrio por Javi Y yo vengo al barrio, yo le traje reggaetón y alejante A lo viejo escuela, baby, como tengo caldo Me siento romántica y él me la boca viene a buscarme, bye Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el pool, ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce, bebida de noche, es una bandida Me hace sentir tu pa' Shakur, baby, tu pa' Shakuzzi El jazz diferente no le gustó con mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna hacienda de coloquial Ando con el TRU, terremoto pa' subú TRU, uno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y paso hater que a la gita Los casos como TV, haciendo la gasolina Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Aconte señorita, si no te quieres Salimos de noche sonando los coches, la mata encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el pool, ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Este party no termina na-na, en la casa de Argentina, mamá Esa es la que hay Esa es la que hay Esa es la que hay Estrela